Gracias, Carmen. 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 ¿Qué? Gracias, Carmen. ¿Qué? Gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Gracias, Carmen. ... El organismo absolutista, que es algo que nos suena muy extraño, pero que es importante asociarlo y que, por lo tanto, analiza, observa los vínculos de este tipo de culturas. Para el caso de España, pues bueno, sí que existen o deberían existir también o empiezan a existir visiones o perspectivas un poco diferentes, y que van asociadas sobre todo a una manera distinta o diferente de acercarnos o de entender esta monarquía hispánica. Ese libro, que yo creo que lo podéis conocer, es de la red columnaria, Policentric Monarchy, que es en parte la base del proyecto actual que llevo. Este es mi anterior proyecto, que va a salir publicado ahora el libro en Fondo de Cultura Económica sobre repúblicas y republicanismo, era el proyecto anterior. Y, en cierto modo, la necesidad de entender esta monarquía de una manera un poco distinta y matizando algunas de estas simplificaciones, que además son mucho más persistentes en el ámbito de la historia económica, de la historia institucional. Ahí es que parece que no hay manera de que entren a entender. Entonces, en cierto modo, la necesidad, en parte, o una de las propuestas que en este libro se hacen, es, bueno, de entender esta monarquía como una verdadera república, de una monarquía de repúblicas urbanas, en gran medida. Una especie de agregado territorial que no sería tan distinto y que, además, del cual las provincias unidas formarían parte, y los estados de Flandes formarían parte de ese mundo urbano, y que tendrían muchísimas más vinculaciones de las que podemos creernos, en las cuales esta agregación, por distintos mecanismos, por conquista, por matrimonio, de distintos territorios, con distintas posiciones muy diferentes, con escalas muy diferentes, en las cuales la monarquía aseguraba, digamos, la unidad del conjunto, a través, especialmente, de un elemento de cohesión, paralógicamente, basado en el respeto a la diferencia, del que hablábamos de esta manera, cultural, legislativa, lingüística, étnica, social, política, esa diversidad como factor de cohesión, ¿no? Además, espacios, territorios, en ciudades, en permanente contacto, en permanente negociación, pero también en permanente competencia, hablaba esta mañana Ribot, ¿no?, de esa competencia brutal entre las distintas ciudades, que era un elemento fundamental. El libro reciente de Helder Braun, que tenía que haber puesto sobre ciudades de los Países Bajos, analiza esa competencia como un elemento de crecimiento económico, pero no deberíamos limitarlo solamente al espacio de los Países Bajos. Es una manera en la que funciona la monarquía, Sevilla, Cádiz, Milán, Mesina, Palermo, pues esa especie de competencia interna regulada, en parte, por la propia monarquía, un espacio en el que distintos corporaciones, individuos circulan, se promocionan también y que, en cierto modo, pues, en otras ocasiones no se promocionan o están en gran medida en desacuerdo, en los cuales los mecanismos de negociación, y esta es una de las ideas cruciales en parte de nuestro proyecto, de la manera en la que lo analizamos, no van únicamente del centro hacia la periferia, lo que reforzaría esa idea de monarquía absolutista, autoritaria, que impone todo desde el centro, sino que existirían también otros espacios en los que la verdadera política no se haría única y exclusivamente en Madrid. Y creo que a lo largo de lo que voy a presentar hoy, intentaré que lo veamos así, en la que, en cierto modo, existen espacios de comunicación muy fuerte entre distintos territorios de competencia y de comunicación entre distintos territorios de esta estructura tan compleja. Todo ello, por lo tanto, ¿qué nos obliga? Pues nos obliga a entender que, para estudiar, en cierto modo, lo local, en este tipo de estructuras tan transnacionales, tan desagregadas y tan complejas, necesitamos intentar arreglarlo siempre desde un enfoque lo más global posible, en el que no podamos separar Flandes de Castilla y de Portugal, sino un poco como estamos intentando hacer hoy aquí, esta especie de lectura global, de lo local desde lo local, o de lo local desde lo local, me es un poco diferente. Y ver justamente cómo determinados acontecimientos en un espacio impactan de una manera muy fuerte en otros espacios de ese conglomerado tan complejo, y que, por lo tanto, obligan a una reflexión de la circulación de modelos, a una reflexión del impacto de estas revueltas, del intento de ocultar estas revueltas, en otros casos, de distintos canales, en relación también con la existencia de distintos canales que articulan a esta estructura tan compleja. Hay canales de todo tipo, aristocráticos, religiosos, mercantiles, que están funcionando y que cada uno tiene, además, espacios muy diferentes, centros muy distintos. Hay redes cortesanas, pero hay redes también mercantiles. Y, por lo tanto, desde ese espacio, desde esa perspectiva, nos gustaría verlo. Es justamente cómo se percibe Flandes, cómo en este mundo católico, en este mundo de la monarquía hispánica, se percibe la guerra de Flandes. Empezamos en la década de los 30, porque si hay un libro que va a marcar, en cierto modo, todo en el ámbito de la cultura católica, y no es que fuera uno muy cercano a España, el señor, el cardenal Ventiboglio, era más bien muy cercano a Urbano VIII, había estado de internuncio papal en Bruselas en la época casi de la tregua, había participado mucho incluso en las negociaciones. Es un conocedor increíble de este mundo urbano, de este mundo, de estas redes urbanas que caracterizan esta monarquía. La conoce muy bien y, además, incluso llega a exaltar en parte algunas de las características de las, en otro libro, no en esta guerra de Flandes, falta la otra cara, que son las relaciones de las Provincias Unidas, de la década de 1629, tendrá una difusión no solamente en el ámbito católico, incluso también en el protestante, traducciones de todo tipo, pero también está el libro, esta especie de narración de los acontecimientos desde 1555, con la abdicación del emperador, hasta 1609, va a tener un protagonismo fundamental, multitud de ediciones que se multiplican. Muchas más, tenemos también, en este sentido, de grandes relaciones, de estos conflictos o de cómo se narra esta historia desde una manera, no solo oficial, también es un erudito jesuita, Famiano Estrada, muy crítico, por ejemplo, en este caso, con el principio de Oranje, pero también es uno de los trabajos que va a ser más consultado sobre la guerra de Flandes, del que más circula, del que más se cita permanentemente, este lío bélgico va a ser absolutamente básico. Bueno, aquí tenemos a Bernardo García, que seguro que nos podrá explicar muchísimas más cosas al respecto, ¿no? Se publica en seis idiomas, se difunde mucho. Y esta visión, por lo tanto, este protagonismo que va adquiriendo Flandes en este momento de conflicto, en pleno conflicto de la guerra de los 30 años, que de nuevo también se ha extendido desde 1621 a los territorios flamencos, que era expresado en un texto que yo creo que conocemos todos hasta la saciedad y que se usa mucho porque creo que es de una expresividad de Saavedra Fajardo, en su empresa 83, cuando habla de estas guerras de los Países Bajos, de estos Países Bajos, en cierto modo, que son fundamentales, que al mismo tiempo son un peligro, que cuestionan en gran medida cuál tiene que ser la actitud de la monarquía ante estos territorios. Estos territorios básicos, fundamentales, porque son la plaza de armas, bipalestra, escuela marcial, no solamente para los soldados de la monarquía, sino para todos los europeos. Es decir, un espacio de competencia europea en el que la monarquía tiene que tener presencia en gran medida, en una sociedad esencialmente aristocrática, básico este elemento de la formación marcial. Pero también son costosos de sustentar en provincias destempladas esa imagen de Flandes destemplado, remoto, difícil, ¿no? Por lo tanto, que nos hace pensar si sería bueno tener que abandonarlas. Y, bueno, según el discurso clásico, pues, bueno, aunque la razón de Estado nos llevaría a abandonar estos territorios, dice él, finalmente la fe nos hace tener que mantenerlos y también hay que, en cierto modo, son vasallos tan antiguos, tan obedientes, son sobre todo los del sur, que son católicos, a los que no se les puede dejar. Por lo tanto, esta percepción que está metida es una de las ideas clave, no solamente permea en la acción de, bueno, pues, de estos libros narrativos sobre la historia de Flandes, sobre la guerra de Flandes, contemporáneos a los acontecimientos, sino también incluso, pues, en la acción de embajadores. En San Pedro Afajardo es un embajador, tiene unas cartas, como esto tienen cartas, también podríamos citar muchísimos textos, ¿no? Pero también en esa cultura popular. Este Flandes va a entrar de una manera fortísima en toda la cultura popular castellana. Y aquí hablamos esta mañana de proverbios, Gonzalo Correas, el vocabulario de refranes y frases proverbiales, pues, aquí he puesto algunos ejemplos, ¿no? El conocidísimo España, mi natura, Italia, mi ventura, Flandes, mi sepultura, normalmente con tono un poco negativo también, o de dificultad, o de peligro, o de esfuerzo, de necesidad de voluntad, la sardina de Flandes, cuyendo de las llamas, dio en las brasas, o todo a Flandes o todo a fondo, es decir, esta especie de reto que es Flandes, pero también de admiración en algunos casos, ¿no? Esta expresión, no hay más Flandes, ¿no? Que nos suena un poco rara, pero que en verdad la describe y la narra Correa, ¿no? Y dice, bueno, no hay más Flandes, nos referimos a lavar cosa galana y de placer, ¿no? O covarrubias, ¿no? Dice, para encarecer una cosa de mucho deleite, por ser aquella tierra tan fértil y abundante y amena, y gente tan jovial y política. Se mantiene todavía, pues, bueno, esa herencia de la cultura borgoñona, la etiqueta borgoñona es la de la corte, esa herencia de una cultura refinada, pero bueno, como ya está el ácido de Quevedo para darle la vuelta a todo, ¿no? Y decir lo que estamos viendo ahí, los que están en alguna conversación de regocijo, dicen, no hay más Flandes, por encarecimiento de gusto les condenamos a que sean desdichos en presencia de hermano mayor y hermandad, pues, hasta ahora no hemos visto de aquellos estados cosa de entretenimiento, sino ojos sacados, tuertos o brazos quebrados y piernas, ¿no? Esto en la cultura popular, se usa en las tabernas, se usa en la expresión de Flandes. Flandes está presente en todo, pero ¿en dónde Mágenes está presente? En el teatro, ¿no? Y aquí tenemos a una de las personas que más sabe de teatro a mi derecha, Carmen Sanz, y este libro fantástico de Yolanda Rodríguez Pérez, primero lo publicó en holandés y ahora una versión inglesa actualizada y renovada, en la que analiza cómo existen muchas representaciones estatales en las que Flandes también tiene esa presencia, ¿no? 25 obras, cita ella, ¿no? Pues, famosas, cito algunas, El asalto de Maestrique, Españoles en Flandes, de Lope, El señor don Juan de Austria en Flandes, de Alonso de Ramón, El sitio de Breda, de Calderón, Los amotinados de Flandes, de Luis Vélez, El valiente negro en Flandes, de Andrés de Claramonte, El saco de Amberes, atribuida a Rojas Torrillas, y así podríamos decir hasta un montón. Por lo tanto, este Flandes, este Flandes, pues, está en la cultura, está en la discusión, está en la gente, pero también, en cierto modo, Flandes es una amenaza y constituye una amenaza permanente para la posible existencia de la difusión de la disidencia. Y eso, en cierto modo, se va a observar, ¿no? Y existe esta especie de concepción de que Flandes puede ser, es una revuelta que, como veremos en la sesión de mañana, puede convertirse en un ejemplo para otras revueltas. Hemos citado esta mañana, en parte, en las revueltas de Aragón, ¿no? Y Maraño los cita algunos de ellos, no voy a entrar o no tengo tiempo. También en la subvención de Cataluña, ¿no? Hay aquí textos que lo pondremos en el texto que no me voy a extender. Me voy a centrar un poquito más en el caso de Nápoles, que me interesa, porque en el caso de Nápoles, realmente, la llegada o el impacto en los procesos revolucionarios del 47 y del 48 de lo que es los acontecimientos de Flandes y de la República Holandesa va a ser crucial. Ahí se ve verdaderamente en el diálogo, ¿no? Alain Higón lo analiza, por ejemplo, analiza mucho la difusión fortísima de la obra de Ventiboglio, por eso he empezado con ella, entre los cardenales, entre la sociedad napolitana, la sociedad de élite, sobre todo los trabajos de Comparato o de Mastelone, también analizan la memoria permanente de la Revolución de Flandes como una pesadilla para España entre determinadas personas, pero también, por ejemplo, la existencia de soldados veteranos de Flandes que están también en Nápoles, que están ahí presentes, que hablan, que conocen sobre el terreno lo que ocurre. Hay esa imagen de un Flandes que circula entre distintos grupos, no solamente de burócratas o de nobles, o también de gente al servicio de la monarquía, ¿no? Ese protagonismo, ¿no? Y, por lo tanto, la necesidad de convertir el modelo de Flandes en algo muy presente. Y cuando, a partir de octubre del 47, de 1647, los rebeldes se decantan por romper los lazos con la monarquía, pues lo que se va a tomar como modelo es la referencia de la ruptura de Holanda. Y vamos a ir a aparecer muchísimos relatos favorables a España, negativos contra España, entre los que, por ejemplo, el diario de Capechelatro, ¿no? Habla de esa comparación entre los populares y los goe, los mendigos, ¿no? Es aquellos que le presentaron en 1566 a Margarita de Parma, o también entre Innocencio Fiudoro, también vincula directamente el manifiesto del fidelísimo pueblo de Nápoles en contra de la monarquía al acta de abjuración de 1681. Estamos hablando de transposición automática y todavía más el duque de Guisa, cuando llegue justamente a ejercer las funciones de protector de la República Napoletana, él va a intentar, por todos los medios, aparecer como el nuevo estatúder. Él hace las mismas funciones que el estatúder de Holanda. Y la imitación y el ejemplo, justamente, o si puissante, o si consideré que es el de la Holanda, él devrait ser la república, dice, ¿no? Y hace todo un análisis magnífico sobre los modelos de república que hay en Europa, ¿no? La popular que hay en Suiza, la aristocrática de Venecia y la mixta de Holanda, que es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. De ahí, interesante, percibir la propia República Holandesa como una república mixta que tanto la vinculaba también al mundo de la monarquía hispánica. Tan fuerte y tan vinculado como puede haber esas vinculaciones entre Inglaterra y Holanda, existen vinculaciones en el otro aspecio. Entonces, vemos incluso que cuando ya este propio duque de Guisa sea apresado, ¿no? En Gaeta, ¿no? Se plantearán dos posturas por parte de los españoles que están reprimiendo la revuelta. El conde de Oñate, que se quedará como virrey, ¿no? Sustituyendo a don Juan José de Austria que está en la guerra, es partidario de justiciar a Guisa. Pero por el contrario, don Juan José de Austria, recordando los acontecimientos de lo que pasó con Egmont y con Hornes, dice, no nos convendría hacer eso, ¿no? Porque, en cierto modo, podríamos hacer renacer la rebelión. Y eso no es conveniente. De nuevo, para tomar una decisión, el ejemplo de Flandes está presente. Cito también en el texto el de Messina, no me da tiempo, sí me interesa un poquito porque en el ámbito ultramarino lo tenemos un poco abandonado y el Flandes indiano y el Flandes indiano es Chile, ¿no? Y este Chile, que, por supuesto, reconstruye y se caracteriza. Hay un trabajo muy interesante de Álvaro Varaibar sobre el antecedente del concepto del Flandes indiano aplicado a las luchas justamente chilenas. Ahí tenéis un texto, no me da tiempo leerlo, leerlo vosotros, ¿no? Pero que es una especie de recuperación permanente de esta especie de conflicto permanente. Flandes se asocia a un conflicto permanente pero también se asocia a valor también, a ejércitos, a formación natural, es decir, a resistencia, es decir, a osadía, a una especie de respeto también al enemigo. Son cosas realmente también bastante interesantes que además no solamente aparecen en este libro, es de 1674 cuando aparece publicado pero que tiene muchísimos antecedentes. El uso de la comparación para el espacio indiano para el conflicto chileno de Flandes también va a ser permanente. Y por supuesto, Flandes en Flandes, es decir, si había un espacio en los Países Bajos católicos, los Países Bajos obedientes, los Países Bajos del Sur, como los queramos llamar, en el que la presencia o el temor a un estallido de la rebelión sigue presente. Y que en cierto modo va a estar siempre determinando, todo lo que he estudiado sobre la presencia de la monarquía en los Países Bajos, siempre está, en cualquier documento, no estoy hablando ya de teórico, estoy hablando de consultas del Consejo de Estado, de consulta del Consejo de Estado de Bruselas, de consultas, de particulares, de cartas entre embajadores, esta comparación con los acontecimientos, con las cuestiones de Flandes y de la rebelión de 1566 va a ser una constante. Por ejemplo, en el complot nobiliario de 1632, justamente cuando la, un año antes de que muera la archiduquesa, cuando los Países Bajos han vuelto de nuevo a la corona española, se va a producir una conjura nobiliaria en la que está encabezada, según parece, o todo circula por uno de los grandes nobles de los Países Bajos, Philippe Charles de Agenberg y duque de Arscott, que sería, digamos, el que se ha acusado de conjura, se hace todo lo posible para que vaya a Madrid y lo que se hace, y dicen aquí, el arresto fue preparado por Olivares y algunos consejeros entre los que estaba el duque de Alba, mal presagio para flamencos, según un observador, por las cabezas que quitó su abuelo en los Países Bajos. Por lo tanto, ¿qué hacen con este señor? Lo llevan, pero no hacen como con Egmont, no lo dejan volver a fluir, lo dejan en Madrid y Agro se quedará en Madrid porque hemos aprendido de la experiencia de la anterior revuelta. Este señor no se le puede volver, permitir a que se vuelva. Olivares, estamos todavía en Olivares y el intento de política bastante más controlante. Pasado 1648, las cosas, en cierto modo, se calman en parte porque hay la paz con los holandeses y la situación de renegociación o de readaptación a lo que está pasando, pero sí que permanece viva esa idea y especialmente por el temor a un estallido también de un posible estallido religioso a cuestión de la cuestión jansenista, a la costa de la cuestión jansenista. La monarquía va a intentar ser muy cauta a pesar de las presiones del internuncio de ser muy riguroso con los jansenistas, va a haber una permanente tensión, evitar el temor que determinados componentes religiosos pudieran volver a provocar el acontecimiento de 1566 y va a haber acusaciones de tibieza por parte del internuncio y tal, pero la monarquía no quiere meterse en cuestiones religiosas, existe incluso acusaciones al gobernador de apoyar, porque es el archiduque Leopoldo Guillermo, gobernador justamente en esa época. Estamos hablando de la década de los 50. La desconfianza está ahí, la desconfianza, las pretensiones autonomistas, el apego a los privilegios, los organismos de representación, el poder de las ciudades y especialmente el poder de los nobles, que en palabra del archiduque en una de las cartas que he tomado fueron los primeros autores de la rebelión general de estos países, valiéndose de su autoridad y séquito, de nuevo, y estamos, ha pasado más de un siglo, ha pasado prácticamente un siglo y sigue siendo ahí. Estos movimientos, de todas maneras, están presentes y estallan algunos complots nobiliarios al albur sobre todo de la presión francesa y de la guerra con Francia. En 1653, el conde de Baxigny, que es el gobernador de l'Actua, intenta hacer un golpe para pasar el Actua a Francia, es detenido, es encarcelado, pero Felipe IV directamente al archiduque le pide directamente clemencia, argumentando, aquí tenemos algunas, sentencias y castigos de esta calidad en países y en personas tales nunca han salido bien, pues aún de presente se padecen los daños de la que hubieran por lo pasado. Pero sistemáticamente. Y fundamentalmente la gran revolta de Amberes que ha analizado en otros temas, en mi tesis también en otros artículos, este conflicto entre 1655 y 1659 en la ciudad de Amberes, por un montón de cuestiones, sobre todo, no solo motines antifiscales, por el intento de los artesanos de entrar al gobierno de la ciudad, por conflictos con otras ciudades, se va a producir una especie de levantamiento en la ciudad, pero que en un principio hasta el final de la guerra con Francia en 1659 la posición cauta va a ser la fundamental y dice, se debe caminar con dulzura al remedio, si no se juntarían cien hombres de diversos estados para representarnos a acción con la que comenzó la rebelión de estas provincias. Y eso, estos son ejemplos que voy tomando de las múltiples que podemos tomar lo que me parecen más expresivos. Finalmente, acabada la guerra con Francia, firmada la paz de los Pirineos, Caracena, el marqués de Caracena, que viene de una buena formación en Milán, decide entrar, presionar a la ciudad, cercar la ciudad de Amber, sin entrar con el ejército, él no va a entrar por la fuerza y consigue desbaratar la revuelta con un ejército de 8.000 hombres, en cierto modo, pero sin entrar, como muchos miembros del Consejo de Estado le pedían. Él argumenta aquí de una manera muy interesante, que el castillo llegase hasta quitarle sus privilegios, no sabemos lo que después harán y si guardarán para ocasión de algún aprieto el sacudir el yugo. Es interesante la palabra, él es consciente indirectamente de que quizá el gobierno español ejerce un yugo sobre esta población o que al menos esta población tiene la percepción de yugo. Y claro, él dice, si hubiera una sola ciudad como en Milán o en Nápoles, de acuerdo, sería la violencia como se hizo en 1647, pero aquí no, aquí hay muchas y eso es peligroso y tendríamos que poner una guarnición en cada una de ellas y los ejércitos están yendo ahora a recuperar Portugal, todo esto razona y más cosas y dice, y cuidado, porque también recordémonos lo que pasó en 1585 cuando se entró en Amberes y ahora no vamos a poder aprovechar la riqueza que nos puede dar la paz con Francia y muchos de los comerciantes se irían de la ciudad si metiéramos soldados. Es decir, toda una serie de elementos que maman, viven de la experiencia y de la experiencia que no sola y exclusivamente se da en el caso de los Países Bajos sino en otros espacios de la monarquía y aquí es una ley de los elementos clave que nos permiten comprender una parte de esta circulación de modelos en el seno de la monarquía modelos de comportamiento y de actuación política que no vienen solo desde Madrid hacia afuera sino que vienen desde otros espacios Caracena ha estado de gobernador en Milán ha estado controlando algunos amotinamientos y algunas cosas y él habla de las experiencias que han ocurrido en Italia y mantiene correspondencia con el virrey de Nápoles en las que se hablan de una manera bien diferente que la correspondencia que mantiene con Madrid desde otra experiencia y desde otra manera de hacerlo por lo tanto circulan moneros circulan pautas en cómo hay que sofocar estos conflictos que están todos entrelazados el de Cataluña Portugal no es lo mismo que Cataluña ni Flandes es lo mismo y cada uno tiene su característica cada uno tiene su espacio pero sobre todo un elemento que va a ser básico de estas experiencias es que es necesario moderar toda deriva absolutista o toda deriva de concentración de poder la memoria de la ruptura de Flandes por parte de Felipe II o de las rupturas de 1640 contra Olivares se consideran en verdad como una apuesta en cuestión de la forma en la que está organizada la propia monarquía de la estructura policéntrica de esta propia monarquía de este modelo desagrogado que es propio de los Habsburgos y que ellos son más que conscientes de que existe no es una invención de la historiografía ellos saben que existe este modelo no es un modelo inventado por nosotros los historiadores es un modelo que los contemporáneos lo conocen y ahí tenemos varias expresiones bueno dice Saavedra como estas revueltas se extienden entre ellas cuidado porque las revueltas no son en un sitio que se extienden en las locuras de Europa ni advirtieron los castellanos que la rebelión de una provincia suele encender sus centellas en las demás cuidado por una parte y bueno por ejemplo un texto que recogió Bernardo García en su artículo en el libro de las 17 provincias de los Países Bajos justamente cuando llegan los archiduques en 1601 al principio del gobierno de los archiduques uno de los grandes nobles Philippe de Croix escribe a los archiduques solamente una palabra es decir el desclin de nuestra prosperidad comienza con un comandement absolu es decir el comandement absolu es antagónico a la propia estructura de la monarquía eso es así y lo tenemos muy claro lo tiene claro Gracián y lo tiene claro Saavedra Fajardo y no solo eso lo tienen claro los que escriben estoy hablando Peñaranda tiene cosas que vamos podríamos llenar polios y folios sobre la manera en la que él lo percibe perfectamente son famosos y pongo las de Saavedra procura el príncipe acomodar sus acciones al estilo del país en el que observaron sus antecesores y como hay distintas culturas y a cada una se le tiene que tratar de una manera completamente diferente por lo tanto esa esa conciencia es fundamental en 1648 en cierto modo como vemos las cuestiones están cambiando bueno yo quería poner un poquito porque este es otro ejemplo de la prueba en la interiorización que tiene en 1672 se produce la invasión francesa de los Países Bajos e incluso existen panfletos y nivelos es uno que me gusta citar mucho porque en el que se queda muy claro está financiado desde la embajada de España en la Haya en el que se ofrece a los holandeses la vuelta a la jurisdicción de los Habsburgos diciendo cuidado nosotros no somos como Francia en ninguna manera ellos son ásperos absolutos el gobierno de los Habsburgos es distinto es de tocil condición guardas las premiencias entonces esto es el fruto en parte de esta especie de proceso de acercamiento que yo estudié en mi caso en la tesis pero que está muy bien analizado en el libro muy reciente de este mismo año de Charles-Edouard Lévilain sobre Lysola y sobre la construcción de todo el bouclier de ETA y de toda la propaganda contra Luis XIV y la conformación de las alianzas contra Luis XIV de cómo se va a transmutar esta memoria de los Países Bajos especialmente en Holanda donde en gran medida la revuelta contra España había sido uno de los elementos fundamentales de cohesión que le daba autoridad al príncipe de Oranje y que por lo tanto requería una adaptación requería una adaptación que se va a ir provocando y cómo vamos a ver cómo esta gente de ser tan enemigos de tener presente continuamente a los españoles como referencia van a empezar a cambiar de opinión y van a empezar a cambiar de enemigo y cómo esta revuelta de Flandes va a transformar su función aquí lo explica de una manera muy divertida en un conflicto en las calles de Francia con el embajador francés que tiene Gamarra el embajador en la Haya que dice cómo el pueblo se puso de su lado porque hablaba flamenco y eso es muy importante quién hubiera jamás creído tanta mudanza tanto apoyo en favor del pueblo como curiosamente como curiosamente el propio Gamarra dice que en este momento el buclier de Tadell Isola y otros escritos en contra de Luis XIV y de sus pretensiones a controlar los Países Bajos están siendo distribuidos dice él nada más y nada menos que por los predicadores estos predicadores calvinistas que según Juan de Salazar habían sido los verdaderos culpables de la revuelta de Flandes y que ahora eran los amigos eran los que estaban difundiendo el nombre y el apoyo a España lo dice el propio Gamarra en otras cartas que no puedo es decir analizar la propia monarquía va a organizar juntas de teólogos el padre Nittar para explicar por qué estos holandeses son nuestros aliados qué motivos nos empujan a esta gente que nos ha hecho tanto daño a de pronto tener que ser bueno pues todo un elemento y claro todo esto hace que la propia monarquía empiece a aplicar ella también el deseo de expandir el modelo digamos de levantamiento legítimo contra el soberano en contra de Luis XIV y la monarquía y el emperador con los holandeses se van a convertir en los grandes patrocinadores de todo tipo de revueltas urbanas de revueltas republicanistas en la Europa del siglo XVII de la segunda mitad del siglo XVII la monarquía va a ser la gran defensora del parlamento británico durante la segunda mitad del XVII no solamente con Cromwell que es la primera que lo reconoce sino también durante el final del gobierno de Guillermo III el marqués de Canales está conspirando continuamente con el parlamento en contra justamente de esto por qué pero no solamente perfecto no solamente no solamente eso van a financiar revueltas y van a financiar revueltas por ejemplo de los protestantes franceses especialmente en Normandía pero también por ejemplo de uno que era el maestro de Spinoza un republicanista radical que intenta hacer una revuelta justamente en Normandía para poner una república y va a ser el conde de Monterrey gobernador en Flandes el que va a financiar directamente esto también la revuelta de Sardón en el sur de Francia van a tomar como modelo la unión de Utrecht y dice habría que confederar las distintas provincias como hicieron los holandeses es decir ahora estamos usando la experiencia propia negativa para intentar difundir ese modelo para cortar el comportamiento absoluto tiránico del rey de Francia que está coartando la libertad de los distintos pueblos y de las ciudades y de las repúblicas que conforman Europa de una manera totalitaria en contra del y es el argumento que va a utilizar la monarquía utilizando su propia experiencia de una manera curiosa y esto que levanta la reacción de Francia y Francia intenta reactivar la leyenda negra la leyenda y el recuerdo por supuesto de la guerra de Francia y ahí está el señor Saint-Real con sus dos obras financiada por quién por Colbert lo ha demostrado muy bien Marc Humaroli él escribe un libro muy interesante en 1671 de l'Histoire el señor Saint-Real en el que en cierta una postura es muy tacitista como la historia nos enseña como comportarnos que es lo que hace pues difundir en pleno guerra de Holanda de que los españoles son tremendos recordar a los holandeses que son sus verdaderos enemigos que don Carlos está haciendo una recuperación de todo lo que es la apología de Guillermo Dorange y de que eso son nuestros enemigos y que además no solamente atacan a las repúblicas a los gobiernos legítimos como el de Venecia y el duque de Bedmar y sobre todo todos los embajadores españoles intentando reactivar en todos los medios posibles esta especie de posición o de odio o de rechazo a los holandeses todo esto hace que en la propia Holanda se sientan en una situación digamos de ambivalencia y esto ha sido analizado muy interesantemente por algunos Erika Kuiper forma parte de nuestro grupo y forma parte de este grupo de la Universidad de Leiden en torno sobre todo a Judith Polman y un libro que acaba de salir de Jasper van der Steen muy muy interesante sobre justamente la memoria de las guerras en los Países Bajos y cómo se va transmutando esta apreciación esa leyenda negra contra España se va a ir convirtiendo paulatinamente en una leyenda contra Francia y cómo Felipe II se transforma en Luis XIV lo que ya nos había explicado también en parte para justamente la propia Francia española existía esa especie de propia identificación la revocación del Edicto de Nantes la recuperación de los conflictos religiosos el intento de recuperación por Luis XIV de esos conflictos se va y vamos a ir viendo que bueno pasamos de esta misión de las crueles españoles que todavía perviven y que habían sido fundamentales en la segunda en el reinicio del conflicto a partir de 1621 y hasta 1648 sobre todo en la década de los 20 y durante la tregua por todos los que se habían opuesto a la tregua que habían vuelto a volver a presentar toda la leyenda negra clásica los que más habían escrito contra los holandeses pues toda la reedición de los grabados contra la tiranía española pero esto vamos a ver que se va a transmutar a partir de la década del 73 en estos otros grabados y en estos los escritos de Quintius en los escritos de Viquefort uno de los grandes embajadores uno conocedor perfectamente con grabados de Romain de Hogue que es el que va a hacer los grabados del desembarco de Guillermo III justamente en Inglaterra y como se reproduce prácticamente miméticamente pues las escenas de Harlem de Narden pues ahora para Swammerdam o para Bodegraden y para otros territorios de Holanda por lo tanto vemos y vamos viendo como se va creando y también incluso se van creando cuestiones interesantes por personas como por ejemplo Tomás Asselen que escribe de la muerte de los luques de Hegmon y de Horne pero también escribe un libro muy interesante también sobre Massanielo pero también escribe una especie de asociación y de exaltación muy interesante especialmente de Guillermo de Orange en la que lo asocia Guillermo III asocia la recuperación de la libertad holandesa a su ancestro a Guillermo de Orange pero cuidado lo interesante es que y aquí pasamos de la memoria pública a la memoria privada vamos a ver como esta memoria y con esto voy acabando os lo juro la memoria no circula solamente para legitimar la acción del gobierno de determinadas circunstancias sino también de determinadas familias hemos visto como Guillermo de Orange paga a este señor para que exalte a su familia pero vamos a ver como también los señores Espínola los señores Balbases los marqueses de los Balbases se dedican también a financiar y esta historia de la guerra de Ciandra que es una traducción que realiza Jacopo Celési de un libro de Angelo Galuzzi que sale aparecido en la que se vuelve a narrar hasta la tregua está dedicada a don Filippo Espino la corona con una apología extraordinaria sobre el modelo en el que el ancestro el abuelo del que será el cuarto marqués de los Balbases su padre en este momento está de embajador en Viena y está siendo uno de los más activos movilizadores contra Luis XIV es un ejemplo de la negociación de la diplomacia del gobierno con dulzura y esa manera de asociar a su familia a una manera de gobernar la monarquía y por lo tanto vinculando también la memoria también a los propios intereses de la monarquía la memoria de la revuelta por lo tanto está presente está presente en la monarquía actúa como un acicate fundamental para mantener este modelo policéntrico este modelo en el que en cierto modo la defensa de los privilegios de lo local de las libertades del gobierno mixto de la legitimidad de derrocar a los gobernantes ilegítimos hay textos de Peñaranda que no tienen desperdicio sobre cómo por supuesto los ingleses han hecho bien derrocando a determinadas personas y cómo también la monarquía se dedica por ejemplo a financiar los escritos de los levelers eso lo demuestra en un artículo en un reciente libro que nos presentó Igor de Sexby justamente en favor de la muerte de Cromwell porque es un tirano y es un ilegítimo pues se construye en todo ello una especie de memoria lícita frente al absolutismo frente a la soberanía plena que vuelve en cierto modo a beber de lo que había sido el origen en gran parte de lo que había puesto en cuestión la propia estructura de la monarquía eso es todo gracias